De acuerdo a varias encuestas realizadas durante 2022, tan solo en Estados Unidos, el 11% de su población cree firmemente que la Tierra es plana y que, contra toda evidencia científica, la Tierra redonda es un engaño. Los investigadores comparten que si algo debemos reconocer a los terraplanistas es la forma en la que hablan y la pasión con la que defienden sus creencias, además de lo atractivo de sus argumentos. Pero lejos de ignorarlos, es importante tomar en cuenta que teorías conspirativas como esta conducen a la radicalización. Entonces, ¿cómo poder contrarrestar sus argumentos? Soy René Baldo y esto es Atrapados en el Tiempo Investigadores han clasificado el debate terraplanista en dos temas principales. Número uno, la existencia de Dios. Los terraplanistas dicen que todo lo que se ha establecido sobre la evolución, el Big Bang y la Tierra, es pseudociencia para alejar a la gente de Dios. Un argumento que podemos escuchar comúnmente al entablar debate con terraplanistas es, Dios puede habitar los cielos sobre nosotros físicamente solo en un plano, no en una esfera. Inventaron un universo infinito, para hacerte creer que Dios está lejos de ti. Número dos, la conspiración. El clásico. Los terraplanistas refuerzan su argumento en que quienes están en el poder conspiran para quedarse con el conocimiento, distorsionando la naturaleza básica de la realidad. Los terraplanistas se ven a sí mismos como héroes, que luchan contra la tiranía de las élites. Ellos nos están abriendo los ojos. Se han realizado diversos estudios sobre cómo el terraplanista basa su discurso en medias verdades y opiniones, y de cómo la desinformación es parte de su identidad. Thomas Nilsson, de la Universidad de Linneos, y Carlos Díaz Ruiz, de la Escuela Janken de Economía. Un par de catedráticos que se encargaron de analizar cientos de videos terraplanistas en la red, concluyen que, cuando las teorías de la conspiración son parte del sistema de valores o la cosmovisión de alguien, es difícil desafiarlas. O dicho en otras palabras, jamás les ganaremos una, por más sustentado que esté nuestro argumento. Suponiendo que la Tierra realmente fuera plana, ¿qué pasaría? ¿Qué implicaría? ¿Cómo funcionarían los principios básicos de la física? Comencemos con la gravedad, aquella fuerza que lo mismo provoca que un objeto caiga, pero que también hace que la Luna gire alrededor de la Tierra, y que a su vez todos los planetas giran alrededor del Sol. Los terraplanistas asumen en la Tierra plana que una fuerza misteriosa nos empuja y hace que estemos con los pies en el suelo. Las cosas no son así. James Davis, geofísico del Observatorio de la Tierra, comparte que si la Tierra fuera plana, la gravedad tiraría hacia nosotros al centro del disco. Es decir, mientras más lejos vivamos o nos alejemos del centro, la gravedad tirará más y más horizontalmente. Toda el agua sería succionada hacia el centro del mundo, o los árboles y las plantas crecerían en diagonal. Te advertimos que no solo se irá poniendo más y más extraño. Tal vez después de escuchar estos escenarios, la idea de una Tierra plana no sea tan buena idea. Nuestro campo magnético. ¿Qué pasaría con él? Sabemos que es generado gracias al núcleo sólido de nuestro planeta. En una Tierra plana, al no contar con un núcleo que rote, no tendríamos campo magnético. Al no tenerlo, las partículas del Sol eliminarían la atmósfera. Freirían el planeta. Nuestros océanos escaparían al espacio. Y ya que tocamos el tema del Sol, hay que entender algo. Nuestro modelo del sistema solar explica que giramos alrededor del Sol porque es mucho más masivo y tiene más gravedad. Ahora bien, no caemos en él porque viajamos sobre una órbita. Ahí viene lo bueno, ya que el terraplanismo nos coloca en el centro del universo y al Sol dando vueltas sobre la parte superior del mundo, emitiendo luz y calor hacia abajo. James Davis nos explica que en la Tierra plana no habría impulso lineal y perpendicular que ayude a generar una órbita. Así que no sería posible una fuerza que mantenga al Sol flotando sobre nosotros. El Sol terminaría chocando contra nosotros. Además, el Sol tendría que ser más pequeño que la Tierra. Y si hay algo que sabemos es que tiene más de 100 veces el diámetro de nuestro planeta. Davis también comparte que si el Sol y la Luna giraran a nuestro alrededor, no habría estaciones o eclipses. Los satélites no serían posibles. Hablando de GPS, el mapa propuesto por el terraplanismo coloca al Ártico en el centro y a la Antártida formando una pared de hielo alrededor de los bordes. Davis expone que si así fuera nuestro planeta, volar por ejemplo desde Australia a ciertas partes de la Antártida llevaría una eternidad. Desafortunadamente, como escuchamos hace unos minutos, es muy difícil, sino imposible, contrarrestar los argumentos del terraplanismo. Ya que además de formarse en la desinformación, vienen de una creencia personal. Los estudios sobre sus argumentos han concluido que de nada sirve ejemplificar o citar a científicos y expertos. Recuerda, las opiniones y hechos que vienen de autoridades en la materia son inválidos. ¿Quieres escuchar algo interesante antes de finalizar este video? De acuerdo al historiador Jeffrey Burton Russell, es un error creer que muchas personas serias y educadas alguna vez creyeron en la teoría de la tierra plana. Ninguna persona educada en la historia de la civilización occidental desde el siglo III a.C. en adelante creía que la tierra era plana. La tierra redonda aparece al menos ya en el siglo VI a.C. con Pitágoras, a quienes siguieron Aristóteles, Euclides y Aristarco, entre otros, al observar que la tierra era una esfera. Soy René Baldo, y esto es... Atrapados en el Tiempo